El libro de la selva Empecemos ahora Este es el cuento de un niño a quien Bagheera, la pantera negra, se encontró en la selva Bagheera llevó al niño con unos lobos amigos, quienes lo criaron como su propio hijo y lo hicieron Mowgli aprendió a vivir en la selva, pero siempre cuidó de cerca por su protector y amigo Bagheera Los elefantes también se hicieron sus amigos Aún el coronel Hattie, un elefante gruñón que era el jefe y que todas las mañanas, gritando órdenes, los hacía marchar No todos en la selva eran amistosos Ka, la boa hambrienta, quería comerse a Mowgli Los ojos de Ka hipnotizaban a cualquiera y hacía pedazos al que apretaba entre sus anillos Pero Mowgli tenía un enemigo más peligroso Shirkhan, el tigre Quien estaba empeñado en matarlo antes de que Mowgli llegara a ser hombre El capitán de la manada de lobos decidió que sólo había una forma de salvar al chico Ese niño debe ser llevado a la aldea del hombre Dijo Y Bagheera estuvo de acuerdo en llevarlo hasta la aldea Mowgli pensó que Bagheera sólo lo llevaba a dar un paseo Pero cuando le dijo a dónde lo llevaba Mowgli gritó enojado ¡No iré! ¡Quiero quedarme en la selva! El chico huyó y se internó sólo en el bosque En donde a poco se hizo amigo de un oso alegre y vagabundo llamado Balú Balú invitó al niño a nadar en el río Y mientras el oso flotaba sobre su ancha espalda Mowgli iba montado cómodamente sobre la panza de su amigo De pronto Mowgli sintió que alguien lo elevaba por los aires Era una pandilla de pícaros monos quienes lo habían atrapado Y lo llevaban volando por las copas de los árboles Lo llevaron hasta las ruinas de un viejo templo En donde el rey de los monos estaba comiendo plátanos Mientras esperaba que le llevaran al niño Dime cómo los hombres hacen el fuego Le dijo el rey Lui Pero yo no sé cómo Contestó Mowgli Y era verdad Aunque su vida dependiera de ello El chico no podía decirle cómo se hacía el fuego Porque no sabía Por fortuna Balú y Bagheera llegaron cuando el rey Muy enojado con Mowgli Estaba a punto de estallar Y rápidamente planearon la forma de salvar al niño Balú se disfrazó de mona Pero el rey Lui pronto descubrió el engaño En las carreras para escapar Se derrumbó el templo Pero los tres amigos escaparon ilesos Después de la aventura con los monos Bagheera y Balú explicaron a Mowgli Que corría aún mayores peligros en el bosque Y que debía regresar con su gente a la aldea Yo no saldré de la selva Protestó el niño Y corrió y se internó de nuevo en el bosque Nuevamente Balú y Bagheera buscaron a Mowgli por todos lados Pero el que lo encontró fue su peor enemigo El tigre Shirkhan Y cuando vio que Mowgli no le temía Se puso furioso Mostró sus colmillos Y saltó sobre el chico Pero sólo fue a caer estrepitosamente cerca de él Porque Balú Quien llegaba en ese mismo instante Lo había agarrado por la cola El furioso tigre en vano trataba de alcanzar con sus mordiscos a Balú Quien seguía sujetándolo por la cola La furia de Shirkhan aumentaba Pero Balú no lo soltaba En esto se desató una tormenta Un rayo cayó prendiendo fuego a un árbol Mowgli sabía que el fuego era a lo que más temía el tigre Y vio la forma de salvar a Balú Tomó una rama ardiendo y corrió hacia la fiera El tigre se espantó tanto Que se olvidó de atacar a Balú Y huyó corriendo A ese nunca lo volveremos a ver Dijo riendo Bagheera Mowgli, Bagheera y Balú prometieron que de ahora en adelante Nada los separaría Pero en ese momento Mowgli vio algo que jamás había visto Era una linda chica que venía por agua A un río cerca de la aldea Lo que sucedió después entristeció a Balú y a Bagheera Pero sólo por un momento Porque comprendieron que aquello era lo mejor que podía sucederle a Mowgli Lo vieron sonreír a la chica Mientras le ayudaba a llevar el cántaro de agua Caminando los dos muy felices rumbo a la aldea Sus amigos sabían que el niño ahí estaría a salvo Y que ellos habían cumplido trayéndolo a su nuevo hogar Así termina el cuento de El Libro de la Selva Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito Todo lo que tienes que hacer es Búscalo más, grita nomás Lo que es necesidad nomás Y olvídate de la preocupación Tan sólo lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da No quiera que vaya No quiera que estoy Soy oso dicho, oso Oso feliz La abeja zumba siempre así Porque hace miel sólo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos cien Del primer lengüetazo ¿Tú comes hormigas? Ay, hasta cien sal me gustan Pican más sabroso que la pimienta No, 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 no Mowgli, cuidado Lo más vital en esta vida lo tendrás Yo lo tendré Te llegará Búscalo más, lo que has de precisar Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto con espinas por fuera Y te pinchas la mano, te pinchas en vano Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano Aprenderás esto tú Si, gracias Balú Oh, par de locos, pero que canción más tonta Vamos, Vanira, pégale al ritmo Lo más vital para existir te llegará ¿Me llegará? Nos llegará Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli No, un pelito más abajo Ahí, ahí, ahí Ah, qué sabrosura, me gusta Mowgli, tenemos que buscar un árbol, esta comensora es de las grandes, vamos Eres chistoso, Balú Rico Oh, esto es delicioso Oh, ay, 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 un poquito más ¿A quién es el hombro? Sí Compadre, esto sí que es vida Yo soy el rey del jazz a coco El más mono rey del swing Más alto ya no eres subí Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tan mono me va a furir Quiero ser como tú Quiero andar como tú O tu salud Dímelo a mí Si hay fuego aquí Me levantarías tú Oye primo Luis que ritmo tienes Bueno ahora cumple con tu parte del trato primo Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego Pero yo no sé cómo hacer fuego A mí no me engañas mugli Un trato hicimos yo y tú Y dame luego luego el hombre el fuego Para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime cómo debo hacer Dominar quiero el rojo fuego Para tener poder El fuego Así que eso es lo que quieres el limón Lo voy a hacer pedazos Lo patearé Lo... Uy Qué ritmo más sabroso Quieres dejarte de ritmo si escucharme Aquí hay que usar la astucia Y no la fuerza bruta Tú lo has dicho viejo Y a mí de las dos me sobra ¿Quieres escucharme? Oh sí, sí Bueno Mientras tú simulas un pleito Yo rescato a Mowgli ¿Entendido? Y en qué forma compadre Y aquí voy Oh no, Lou Y aquí voy ¡Ay! ¡Si saludo! ¡Ah! ¡Si el fuego vacú Me lo traerías tú Pide mi mano Si el fuego aquí Me lo traerías tú Una vez más Si el fuego aquí Me lo traerías tú Gracias por ver el video